Cualquier cosa iba a dar para estar ahí Sí, ya sé, loco, pero yo no pensaba que iba a estar solo Ni que ahora tampoco pensaba eso Ni tampoco que iba a perder con el sucio de mierda al rey gay No, para eso te lo puedo explicar ¿Qué voy a explicar? Lo puedo explicar, que lo escuchaba ¿Qué voy a explicar? ¿Cómo que voy a explicar? ¿Te voy a explicar lo que pasó? Si fue eso, caca ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué te pensás, que me fui al mazo? Pero es común ¿Común de quién? Mucha gente, así se morfa a los mocos, así, este, es común Mucha gente, pero yo no, loco Ni un poquito, no, no, ni a palo ¿No fue eso, gente? No, que eso, no fue, cagazo, loco No, no, no sé qué me pasó, Guido Me empecé a marear, ¿entendés? No, 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 no respondía De repente se me nubló toda la vista No, no, me sentía mal Me agarró frío Me desesperé, empecé a tirar piña para cualquier lado Me agarró en ganas de vomitar, ¿entendés? Me lanzó Te lancé, bueno, te lancé ¿Viste cómo estaba en el vestuario? Me sentía re mal, loco Bueno, vaya, veo un tordo ¿Qué me dice a mí? Pero perdió la pelea Loco, yo sé lo que pasó ¿Qué se me agrió? No, para mí que me drogaron ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tenés abrigo Yo quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Cada día más Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Usted está viendo muchas películas Deja y se le jodan No, 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 Guido, créeme Te lo pido por favor, loco ¿Qué película? Está bien, al principio puede ser que me haya agarrado miedo Porque me enteré que vos no venía Pero no, loco Después cuando vos llamaste por teléfono Y empezaste a hablar con Pulga Y le mandaste las indicaciones Yo ahí levanté Empecé a pelear bien Estuviste bien ahí, Guido Bueno, sí, estuviste bien ahí, loco Sí, de verdad Estuviste bien Pero de repente, Guido De repente me bajoneé No sé, no, no, no Me sentía muy mal Me sentía re mal Pensé que me iba a morir, loco Sí, loco, se me aflojaron las ambas Pensé que me iba a morir, boludo Te juro, no sé qué me pasó No sé, yo Alguien quería que perdiera Y... Estoy seguro, yo sé Para lo que estás diciendo Sí, loco ¿Y para mí, sabés quién fue? Para mí fue Rey Para mí fue Rey ¿Quién otro? ¿Quién otro va a querer que pierda? Está bien Pero no se preocupe Entonces voy a... Voy a averiguar Pero me parece que... Está bien Voy a averiguar Arriba Arriba Vamos ¿Qué haces, ma? Uy, qué bueno Te lo traje porque realmente pensé que... En un día como hoy lo ibas a necesitar Sí, claro que lo necesito ¿Todo bien? Sí ¿Fuiste a lo de Luisa? Sí ¿Y? ¿Cómo está? Ay, mirá, más o menos, viste, con todo lo que pasó Sí, yo lo entiendo ¿Y vos? Yo también estuve un poco mal ¿Y viste a Valentín? No sé, estuviste con él No, no lo pude ver No, no pude estar con él Y fue horrible porque... Lo había tirado de ahí en la lona Y no podía hacer nada En un momento cuando me acerqué a... Qué sé yo, a hablarle Apareció Griselda en ese momento Y bueno, me di cuenta Que no tenía que estar ahí Yo Bueno, quedate tranquila Porque ya va a pasar, ¿eh? No sé, mami Sí, sí, Camila Valentín te quiere y va a volver con vos Es que yo ya no sé qué pensar Cada vez que parece que vamos a poder estar juntos Siempre aparece Griselda Y se la hace ingenia para retenerlo Encima, ahora que perdió la pelea No debe estar con ánimo de cortar con nadie Yo soy una boba Porque estoy acá como una tarada esperándolo Quédate tranquila Se va a solucionar todo, Cami No sé, mamá No aguanto más esta situación No quiero estar más así A ver, pasame ese grupo de boletos Sí, tomá Bien los numeritos, ¿no? Sí, no sé Bien, bien de público, sí, vos Pero vos sabés todo lo que hay que pagar Es impresionante Sí, bueno, querido A ver, vos sabés que en un momento cuando Valentín estaba mal Yo pensé, ojo con los sponsors Que se van a pensar que nosotros estamos mandando al bombo, ¿viste, querido? No, sí, tú ya sabes que somos gente cera No vamos a andar de negros No, escuché una cosita Se me ocurrió Eh, revanchita ¿Qué revanchita? ¿No te olvidás que? Ayer llorabas porque tu hermano no te saludaba Y hoy querés la revancha Bueno, querido, qué sé yo Estamos de buena racha Aprovechemos que dije, ¿no? Por favor, tenemos que agradecer a Dios Que este chico no haya sufrido secuelas Por los golpes que recibió Sí, tenés razón Pues ahí lo que sería hoy Verlos a Ciro y a Arisa, ¿no? Un desastre, querido Un desastre total Eso sí Y bueno Vamos a tener que conformarnos con el canal de cable Con el coso este Con la mitad que tenemos Es el negocio Sí, bueno, ya va a salir otro negocio Sí Hola Sí Ah, sí ¿Cómo andas? ¿Cómo? ¿Cómo? Este, no, pero hasta acá era todo perfecto ¿Cómo? Está bien, yo me voy a encargar No, no, yo personalmente me voy a dedicar a eso Perdón, eh Disculpenme No, no, está bien, hablamos ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Quién era? La secretaria de Borda, querido ¿El negro? El negro Borda, escúchame Me dice que si no presentamos el programa hoy Sonamos Lo levanta del aire ¿Cómo? Sí, querido Alguien no presentó el programa Nadie llevó No sé qué pasó No, por favor, averiguemos qué pasó Pero sí, querido Si perdemos el programa Estamos listos Bien, Capillita, bien Muy bien, muy bien Eso es Siga laburando Siga laburando Siga laburando Y para la oreja Bien, Capilla Muy bien Listo Sí, sí, sí Siga laburando Salgan del rincón ¿No ves que está laburando el Capilla acá? Se va a hacer Cambiando ¡Vaya a otro rincón! Siga Capillita Siga, siga, siga Muy bien, muy bien Que vengo de la casa de Yozapa A ese que él está convencido Que sí, que le pusieron pichicata Antes de subir al rincón ¡Viste, yo te digo! ¡Dáme abajo, carajo! Esto es tú, ¿soy usted? Que nadie se entere Que nadie se entere Muy bien, Capilla Muy bien, siga laburando Va, 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 va Falta un poco de cintura ¿Eh? Estoy laburando Eso es Escuchame, campeón Para averiguar bien esto Tenés que ir a la casa de Grisela Y encarar a la de una Está mirando fuera del tarro Yo estoy seguro Que también Tiene algo que ver Estoy seguro ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver? ¿Por qué está lo de Yozapa? Por la moscardeli ¿Eh? Por la fama Por la autógrafa Está mirando fuera del tarro Déjese de joder Me extraña, araña, ¿eh? Siendo mosca Que no la conozca ¿Qué? Esta es una rata ¿O no es una rata? Pero, pero, bien Y bueno, para mí ¿Qué? Que esta anda con Ray Acá la chiva ¿Eh? ¿Contesta? No, contestador está, querida Y dejále un mensaje Así sabe que la estamos llamando ¿Te parece? Eh, hola, hola Escuchá, eh, eh Griselda Te habla Tito D'Alessandro Por favor, llamame urgente, querida ¿No podemos llamar al Movicón A ver si está? ¿Te parece? Sí A ver, yo lo tengo en la memoria Ahí está Contestador No hay calla, vaya mal Ah, digo una cosa Perdemos el programa de cable Y hasta le doy una patada en el Tor Que la dejo colgada de los cables Miraluce Es muy feo lo que está diciendo Es muy feo hablar así de la gente ¿Eh? ¿Usted dio algo? Yo no vi nada Entonces Pero me joda la vida que estos dos En algo andan No le digo nada Entonces tú vos debajo de la catrera ¿Cómo va a decir que? Eso es a Pecornichelli Déjese de jodear Mirá Yo no estoy seguro No tengo pruebas, nada, ¿no? Pero Griselda es una rata ¿O no? Y Rey haría cualquier cosa Con tal de salirse con la suya ¿O no? Y vos, ni qué lo quiso Le ganó a tu mejor amigo Y a tu pupilo, campeón Me extraña Está re clarito, ¿entendés? Dos más dos son seis, campeón Está bien Si como usted dice Guevara se va a encargar De averiguar Qué es lo que tiene entre manos El bichito este ¿Está? Pero esto entre yo y usted Y nadie más Siga laburando Muy bien, capilla Muy bien, siga laburando Chicho ¿Qué pasa? ¿Querés jugar ajedrez? ¿Ahora? No, ahora no Escúchame, porque te pedí de rodillas Que me enseñaran Viste, a mí nadie me humilla Es una cosa Acá es una manga de fracasados Son todos aburridos Mi bombita para el carnaval comprarán ¿Qué bombita? ¿Qué van a comprar? ¿Qué van a prender la luz? ¿Vos sabés cómo se juega el carnaval? Con agua Ay, ya Y con jabón Ah, espantoso Sí, sí Todo así Con jabón Con agua Y que te bañan Y más o menos No, pero no puedo Escuchame una cosa ¿Por qué, viste? Vos me dices con esas propuestas ¿Ves que yo estoy laburando? Como corresponde Ya sé, pero una partita nada más No, nada más Escuchame, con el clima que hay hoy Dejame que mejor laburo Porque en cualquier momento Empiezan a llover piñas Escuchame, si me asomé a la calle No hay nubles ¿No hay nubles? No En cualquier momento Y mirá ¡Epa! Ya empezó a llovinar ¿Qué fue una caricia eso? Ay, cómo me cuida Bueno Ya estamos Ya tengo el alta lista Así que ahora me falta darle Un par de recomendaciones Y a casa Bueno, qué suerte Porque la verdad Que no veía la hora de Dios De irme Soy sincera Sí, me imagino Bueno, ahora A portarse bien Nada de hacer locuras Siga con Hola ¿Qué pasó? Hola amor Ya nos podemos ir a casa ¡Epa! Bien Sí, por suerte El cuadro se dio bastante rápido Así que a casa Hacer reposo Mucha tranquilidad Eso sí Sí, sí Quédese tranquilo ¿Sí? ¿Qué? Deje, deje Usted no puede levantar así No pesa nada Guía No, no, no ¿Ves? Si no después estoy recagando Quédate ahí Una preguntita Si Si podemos Darle así a la matraca ¿Quieres saber si podemos tener relaciones, doctor? Qué oreja que tenés Qué oreja Todavía haciendo así Que no te conozco Guía, te adhiste Dije, cosa de choma ¿Qué cosa de choma? ¿Con quién ahí le das a la matraca? Bueno, en realidad yo no Perdón, doctor No se los recomiendo en este momento ¿Cómo que no? ¿Viste? ¿Viste? Deje pasar un par de días Y después, bueno No, no, no Pero disculpe, doctor Pero él está Tiene miedo, está confundido Porque nosotros hicimos el amor Y él cree que fue por eso Que tuve este No fue No exageres Te pido por favor Discúlpeme Pero no se preocupe Porque Escúcheme que vara Todo este cuadro Todo este cuadro No se dio por eso ¿Ves? En realidad está bien Que usted haya sacado el tema Porque yo quería hablar De esto con ustedes De este Muy bueno Yo tuve muchas dudas Cuando apareció este cuadro En realidad no lo veía, claro Después, una vez que tuve los análisis Ahí pude comprobar Que en su organismo Había restos de una medicación Un tanto anormal, diría yo ¿Qué chupaste? ¿Yo? ¿Qué chupaste? Nada ¿Cómo voy a chupar algo? ¿Qué te pasa, Guido? No sé Lo que aparecía era Una medicación que se utiliza En enfermedades de cierta gravedad Pero que Utilizada en este caso Es abortiva Pero yo no tomé nada, doctor Le juro, no tomé ni una aspirina ¿Cómo voy a...? Pues el doctor dice que Algo hay ¿Pero que no me crees? ¿Pero que voy a estar mintiendo? ¿Cómo voy a tomar algo Sin autorización del médico? Guido, me extraña No discutan Lo importante es que Ya pasó todo Está todo bien Se pueden ir a casa ¿Eh? Bueno Yo les juro que no tomé nada Le creo Bueno Un gusto A cuidarse Gracias, doctor Pero en una semanita Podemos volver a... Sí, sí, sí Con cierto, cuidados Ok Suerte Nos veo a la salida Gracias Gracias, doctor Venga Venga acá No tomé nada Te lo juro Algún chupaste Dejate, juega ¿Pero cómo, Guido? Te lo juro Por Dios ¿Qué? Por el amor que te tengo Por el amor que le tengo A nuestro hijo ¿Cómo voy a tomar algo? El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar